Silvia, yo quiero saber qué te dijo, ¿te ha dicho algo ya Concha Velasco después de verte en la pedazo de acción? Sí, estaba emocionada, es una mujer tan requeteamor, tan humilde, me escribió un whatsapp larguísimo, estaba súper agradecida, estaba súper emocionada, me votó, estaba como una niña chica, súper mona. ¿Cómo te ha sentado a ti que el primer puesto finalista sea para Ruth Lorenzo? ¿Vas a luchar por los otros tres? Venga, pasa palabra. Silvia, al final después de todo lo que se habla del vestido te vemos guapísima. A Cristina Pedroche la raya mucho con el dinero, con cuánto cuesta, con tal, el tuyo tiene pinta de haber costado millones. ¿Sabes que no sé lo que cuesta? Es el problema que tiene que te lo dejen, que no preguntas. Tampoco se me ocurre quedármelo, comprármelo porque pienso, es que ya me lo he puesto, ahora cuando me lo vuelvo... Pero me encanta, o sea, me los quedaría todos de hecho. Pero no he preguntado el precio, mirad, mirad qué bonito, es que es una maravilla. Atención, atención, una cosa que hacen ahora es que le ponen bolsillos. Para poder meter el móvil. Para llevar el móvil, para llevar los chicles, para llevar... Yo no llevo nada, también os lo digo, sin un duro. Oye, ¿y cuál es la actuación que dices? Esta me ha faltado decir en tu cara, me suena. Me habría encantado imitar a esta persona y aún tengo que volver el año que viene para decirle, quiero imitar. A mí me encantaría poder imitar a cantantes de mucho nivel, pero me he quedado con las ganas de Mario Vaquerizo y sus Nancy Rubias. Porque es muy loco, porque me da la meta en esa risa. Me da igual. La la la, me da igual. Y él me encanta.